Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de certificación Un Maestro con Propósito. A todos los maestros, maestras y hermanos en general que nos acompañan, deseamos que este programa sea de bendición para cada uno de nosotros y sean todos bienvenidos. Ahora les invito a que le demos una oración a nuestro Dios y le llamo a nuestro rostro para orar. Querido Padre, que estás en el cielo, alabado y bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias por la bendición de darnos, de trabajar con los niños y los adolescentes, Señor. Gracias por estos hermosos seminarios que se han impartido. Señor, ayúdanos a atesorarlos en nuestro corazón y a ponerlos en práctica con tus hijos, Señor. Bendice a todas las maestras que en este día se certifican, Señor. Bendice a sus familias y también a las hermanas que nos dieron los seminarios, Señor. Bendíceles grandemente, pidiéndote todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El cazo de Lorenzo Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces, incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño. Incluso inquietante. Toda la gente no ve menos. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Hola, buenas tardes. Es un gozo para mí poder saludarles en esta tarde. Queridos líderes del Ministerio Infantil. Queridos hermanos, maestros y maestras de las divisiones infantiles de nuestra iglesia. Cada año el Departamento del Ministerio Infantil y del Adolescente prepara una certificación. Y la certificación de este año 2020 lleva por título Un Maestro con Propósito. Hemos visto la gran diversidad de niños que llegan a nuestras divisiones infantiles. Pero también hemos visto la falta de herramientas para poder descubrir el potencial que cada uno de estos niños con capacidades distintas tienen. Y también nos hemos dado cuenta que no sabemos descubrir sus necesidades. Por lo tanto, el Departamento del Ministerio Infantil se ha enfocado en prepararnos. En darnos herramientas suficientes y necesarias para atender a estos niños. Una vez que nosotros hemos aceptado el llamado para servir a Dios a través de sus niños y adolescentes de la iglesia, quiero decirles que es necesario que nos capacitemos de manera constante. De tal forma que podamos ser preparados, capacitados para poder atender a nuestros niños y descubrir ese potencial que ellos llevan dentro. Especialmente en esta ocasión hemos visto las distintas capacidades que existen en algunos niños que vienen a los departamentos. Y ahora ya tenemos un conocimiento. Vamos para lo que sigue es llevarlo a la práctica. ¿Saben? Las estadísticas arrojan que muchos de los prejuicios que la sociedad tiene es precisamente por esto. Por el desconocimiento de las capacidades distintas. Una vez que no conocemos, desconocemos las capacidades de los niños que tienen diferencias, también desconocemos las necesidades que ellos tienen y cómo atenderlas. Pero para ello hemos preparado este material y vamos a hacer un cambio. Tenemos que ir quitando esos prejuicios. ¿Y cómo vamos a hacer para quitar los prejuicios? Precisamente vamos a tener lo primero y lo más importante, una mentalidad positiva. ¿Qué es una mentalidad positiva? Ver en estos niños lo que ellos tienen, lo que ellos pueden dar, lo que son capaces de hacer. Y no nos vamos a enfocar precisamente en lo que no pueden hacer o lo que no tienen. También tenemos que ver que todos somos capaces, capaces de hacer algo. No hay limitantes. Algunos tenemos unas capacidades, otros otras, pero todos tenemos distintas capacidades. Y somos capaces de hacer algo. También otro de los motivos o de las razones con las cuales debemos de quitar el prejuicio es precisamente intentar ponerse en el lugar de los demás, hablando especialmente de los niños que vienen a nuestros departamentos. ¿Cómo vamos a hacer? Intentar ponernos en nuestro lugar, tratándolos con respeto. Claro, aún con sus limitantes, tenemos que tratarlos con respeto, con amor, apoyarlos, comprenderlos, saber qué se sentiría. Por ejemplo, como vemos aquí en una de las láminas, de las diapositivas, ¿qué se sentirá poder tomar un pincel con nuestros labios y quizás con nuestros dientes para tener más firmeza, para poder plasmar un dibujo? ¿Lo has intentado? Tenemos que ponernos en el lugar de los demás. Una más, no ayudarlos sin consultar antes. A veces como maestros queremos ayudar a nuestros niños y lo primero que hacemos es hacer las cosas por ellos. Sin haberle preguntado, ¿te puedo ayudar? ¿Deseas que te ayude? Mira, te puedo decir cómo lo puedes hacer. Sin embargo, en vez de preguntarnos vamos directamente a hacer las cosas por ellos. Y eso hace que nosotros les estemos haciendo sentirse con desprecio. Los estamos haciendo sentir que ellos no son capaces de hacer eso. Porque nosotros lo estamos haciendo por ellos. Cuando la ayuda es impuesta, puede herir el corazón de estos niños. Entonces, si vamos a amarlos, a respetarlos y comprenderlos, también necesitamos ayudarlos, pero consultándoles si ellos están dispuestos a recibir esa ayuda de nuestra parte. También no debemos de pronunciar palabras o frases compasivas o de lástima. No, claro que no. Si uno de nuestros niños que llegan a las divisiones infantiles viene acompañado por un adulto o por una persona que es un familiar suyo y nosotros nos acercamos a la persona, nos dirigimos a la persona que lo está acompañando, en vez de dirigirnos al niño y saludarlo, preguntarle su nombre, darle la bienvenida personalmente, y nos dirigimos a esa persona que lo acompaña, pues entonces pareciera que lo estamos limitando, marginando. Yo creo que si el niño tiene la capacidad de atendernos, de escucharnos, de interactuar, porque sus posibilidades alcanzan para ello, debemos de dirigirnos precisamente a los niños y no directamente con la persona que le acompaña. ¿Verdad? Entonces es importante tratarlos no con frases compasivas, no haciendo un tono de ¡ay pobrecito! o cosas así que en lugar de ayudarles, entonces estaríamos haciéndoles sentir esa lástima que pareciera que sentimos por ellos. ¿Saben? Tengo aquí el ejemplo de Temple Grandin. Ella es una persona que tiene autismo, una capacidad diferente, muchas capacidades diferentes, y al decir capacidades distintas, no estoy refiriéndome que las capacidades de nosotros son mejores que las de otros niños o de otros maestros o de otras personas, simplemente son capacidades diferentes. Cada ser humano, cada individuo, tiene capacidades distintas o tenemos capacidades distintas. Temple Grandin tiene una frase y me gusta mucho y por eso quiero compartirla con ustedes en esta hora. Dice, el mundo necesita todo tipo de mentes. Si nosotros, como maestros, como líderes del Ministerio Infantil, mantenemos precisamente esta frase en nuestra mente, será, nos ayudará a descubrir el gran potencial, la gran riqueza que hay detrás de cada uno de estos hermosos niños que llegan a nuestros departamentos, a la iglesia. Cada mente tiene un potencial, el mundo necesita todo tipo de mentes, todo tipo de capacidades. Que tu propósito, querido maestro, querida maestra, ahora que somos un equipo de líderes del Ministerio Infantil, que nuestro propósito sea potenciar sus habilidades de los niños y además enriquecer el programa de Escuela Sabática. ¿Por qué? Porque estos niños tienen mucho para dar. Algunos son unos grandes artistas, otros tienen una capacidad mental enorme, otros tienen una capacidad de grabar números y son magníficos manejando los números, las fechas y todo lo que tiene que ver con números. Otros quizás tienen habilidades para ser artistas y dibujar, pintar, otros quizás puedan cantar. No conocemos, no tienen límites, pero tenemos que aprender a descubrir ese potencial y esa riqueza que está dentro de cada uno de nuestros niños. Yo quiero felicitarles en esta tarde por haber tenido la disposición y haber tomado la decisión de prepararse, de capacitarse para poder atender con amor, con paciencia, con responsabilidad, con respeto y cariño a cada uno de los niños de nuestras divisiones infantiles, sea un niño o sea un adolescente. Y quiero decirles que ellos son parte del plan de salvación. Si mantenemos en nuestra mente cómo Jesús atendía a las personas, el ministerio de Jesús cuando Él estuvo en esta tierra nos muestra que Él tuvo un especial cuidado y atención a las personas que tenían alguna capacidad de cualquier tipo y las trató ¿cómo? Las trató con especial consideración, dejándonos el ejemplo que nosotros como líderes, al haber aceptado este llamado, debemos seguir. Querido líder de ministerio infantil, querida maestra, querido maestro, yo te invito para que juntos podamos hacer grandes cosas para Dios a través de los niños de la iglesia. Además, te felicito por haber tenido este programa de certificación, por haber participado, muchas felicidades y deseo y oro para que Dios haga de ti un instrumento poderoso en sus manos, instrumentos poderosos del amor de Dios hasta que nuestra copa rebose de amor, hasta que podamos compartirlo y derramarlo con quienes nos rodean. Gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por estar en este momento en este programa de certificación y felicidades. Que Dios te bendiga. Nuestro Dios puede hablarle al mundo de muchísimas maneras, pero nos escogió a nosotros para hacer sus instrumentos. Él nos hace una invitación sumamente especial y es la de servir a otros. Ahora, más que nunca, hay una necesidad enorme y debemos ser una luz para aquellas personas que lo necesitan, para honra y gloria de Dios. Es momento de servir a todos sin condición. Mi oído prestaré, para oír su llanto, no importa su color, Mientras tenga un corazón, yo seré esa luz que brille más que el sol. Si mi Dios lo rechazó, ¿por qué lo haría yo? Hoy prometo dar todo mi amor Aquel que en soledad y en necesidad Siente que no puede más Una luz ser Con mi vida serviré Con mi vida serviré Mi oído prestaré, para oír su llanto, no importa su color, Para oír su llanto, no importa su color, Yo seré esa luz que brille más que el sol. Si mi Dios lo rechazó, ¿por qué lo haría yo? Hoy prometo dar todo mi amor Aquel que en soledad y en necesidad Siente que no puede más Una luz seré 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 Crea en mí un nuevo corazón Que mi vida y mi hablar Nos pueda impactar Y llevarnos a la eternidad Señor hazme Señor hazme De ti un buen ejemplo Señor hazme De tu amor un instrumento Que mi vida sea Que mi vida sea Un reflejo de tu amor Hazme Un buen maestro Mi Señor Transformame Jesús Cambia mi pensar Crea en mí Un nuevo corazón Que mi vida y mi hablar Nos pueda impactar Y llevarnos a la eternidad Y llevarnos a la eternidad Ven y transformame Jesús Transformame Jesús Cambia mi pensar Crea en mí Un nuevo corazón Que mi vida y mi hablar Nos pueda impactar Y llevarnos a la eternidad Y llevarnos a la eternidad Ya ¡Gracias! 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 Cada niño y adolescente transformado Será hoy mi objetivo y oración Que Jesús sea su amigo, su sostén y salvación Y que aprendan al diario de su amor Quiero que ellos vivan para imitarte Quiero que ellos puedan reflejarte Que su vida sea para amarte a mi Señor Y que sirva a la humanidad Transformame Jesús, cambia mi pensar Crea en mí un nuevo corazón Que mi vida y mi hablar Los pueda impactar Y llevarlos a la eternidad Transformame Jesús, cambia mi pensar Crea en mí un nuevo corazón Que mi vida y mi hablar Los pueda impactar Y llevarlos a la eternidad Señor hazme de ti un buen ejemplo Señor hazme de tu amor un instrumento Que mi vida y mi hablar Que mi vida sea un reflejo de tu amor Que mi vida sea un reflejo de tu amor Hazme de tu amor un buen maestro, mi Señor Transformame Jesús, cambia mi pensar Crea en mí un nuevo corazón Que mi vida y mi hablar Los pueda impactar Nos pueda impactar Y llevarlos a la eternidad Ven y transformame Jesús Transformame Jesús Cambia mi pensar Crea en mí un nuevo corazón Que mi vida y mi hablar Que mi vida y mi hablar Los pueda impactar Y llevarlos a la eternidad Y llevarlos a la eternidad Cierre en mí Cierre en mí Amén. Amén. Transfórmame Jesús, cambia mi pensar, crea en mí un nuevo corazón, que mi vida y mi hablar los pueda impactar y llevarlos a la eternidad. Amén. Amén. Transfórmame Jesús, cambia mi pensar, crea en mí un nuevo corazón, que mi vida y mi hablar los pueda impactar y llevarlos a la eternidad. Amén. Ven y transformame Jesús, cambia mi pensar, crea en mí un nuevo corazón, que mi vida y mi hablar los pueda impactar y llevarlos a la eternidad. Y llevarlos a la eternidad. Amén. 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 Y ahora los invito para que juntos podamos terminar este programa con una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre Te agradecemos Padre por la oportunidad que nos has brindado a través de esta certificación De capacitarnos, de adquirir las herramientas suficientes y necesarias Para poder atender a los niños que llegan a las divisiones infantiles Pone en nuestro corazón ese amor que solamente tú nos puedes dar Tan grande que pueda alcanzar para compartir con los que nos rodean Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Ayúdanos Señor para que podamos seguir el ejemplo que tú dejaste para nosotros Cuando estuviste en esta tierra y trataste con personas que estaban ciegas, que estaban sordas Cojos y los atendiste y no solo eso sino que los sanaste Ayúdanos para que nosotros podamos atender esas necesidades como tú lo hiciste Con amor, con cariño, con respeto Bendice a cada uno de los líderes del Ministerio Infantil Ayúdanos para que en sus distintas actividades, en sus distintos lugares para atender a los niños Puedan ser dirigidos por ti, por tu Espíritu Santo Bendícenos en este día santo y guárdanos cerca de ti En el nombre de Jesús, amén